Pullman Advanced Commander 900 La aspiradora Pullman Advanced Commander es práctica, cómoda gracias a su sistema antivibración y un arnés ajustable para todas las estaturas. Por conveniencia podemos portar el cabezal y la boquilla en el cinturón. Es notablemente silenciosa lo que la hace ideal para la limpieza doméstica porque muchos clientes trabajan desde el hogar. Puede ser operada en modo económico para ahorrar energía o modo rápida para un alto rendimiento. También viene con una función sopladora para áreas exteriores. Adicionalmente tiene cauchos de protección contra golpes alrededor de su estructura y esta característica evita rayar las paredes. Rutina de seguridad y mantenimiento Revisamos el cable por cortadas, roturas y abrasiones. Si el cable tiene cortadas o abrasiones y alguna de las etiquetas tiene la fecha vencida, no usar la aspiradora y reportar al líder del grupo. Revisamos la fecha de vencimiento de las etiquetas de seguridad eléctrica. En la aspiradora, la etiqueta se encuentra ubicada al lado derecho o en los cables cerca del enchufe. Leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante de cómo operar la aspiradora. Nuestras manos y las áreas que vamos a aspirar deben de estar secas. Revisar el cabezal de la aspiradora, el tubo y la manguera que estén libre de obstrucción. Ponernos la aspiradora Seleccionamos el cabezal correcto para el piso que vamos a aspirar y la conectamos al tubo. Recuerda leer las cartillas sobre las cabezas para piso de la aspiradora. Localizamos la toma de corriente más central de la casa. Colocamos el cable en el piso para evitar que se enrede y conectamos. Rotamos la tapa de la aspiradora al lado correcto para operarla dependiendo si eres zurdo o diestro. Afloja las correas ajustables de hombro, cinturón y ajustamos el sistema de altura de acuerdo a tu estatura. Levantamos la aspiradora por una de las correas para posicionárnosla en el hombro e introducir la otra mano entre la otra correa hasta descansar la aspiradora en los hombros. Nos abrochamos el cinturón que quede bien ajustado para que la aspiradora descanse en la cintura. Tiramos de las correas ajustables de hombro hasta que se ajuste cómodamente. Abrochamos el broche del pecho y tiramos para ajustar. Operación de la aspiradora Conectamos el tubo al mango de la manguera de la aspiradora. Encendemos la aspiradora desde el botón al lado izquierdo de la aspiradora. Recuerda que puede ser operada en modo económico presionando el botón hacia arriba o modo rápido presionando el botón hacia abajo. Para aspirar ágil y rápidamente nos paramos derecho, espalda recta, sosteniendo el tubo y el mango con ambas manos en frente. Luego posicionamos el cabezal en el piso y aspiramos haciendo el siguiente movimiento. Hacia la izquierda y regresamos. Hacia la izquierda y regresamos. Esta posición nos facilitará el movimiento hacia cualquier dirección. Para aspirar debajo de las mesas, escritorios, muebles, sostenemos solo con una mano y posicionamos el tubo al frente de nosotros. Y lo movemos hacia adelante y regresamos. Adelante y regresamos. Adelante y regresamos. Para aspirar los bordes y las esquinas sobre los pisos con alfombra, desconectamos el tubo del mango de la aspiradora. Nos agachamos doblando las rodillas manteniendo la espalda recta. Posicionamos la boquilla del mango en el piso y lo movemos ágil y rápidamente a lo largo del borde, incluyendo las esquinas. Para aspirar debajo de los muebles donde los espacios son pequeños, nos agachamos rotando el mango aproximadamente 90 grados manteniendo el cabezal en el piso y movemos hacia adentro y hacia afuera. También podemos aspirar entre los espacios de los asientos del mueble, usando la herramienta de grietas para aspirar espacios difíciles de alcanzar. Recoger la aspiradora Apagamos la aspiradora desde el botón y ponemos el mango en el sostenedor. Removemos el cabezal para guardarlo en el backup kit. Nos desabrochamos el broche del pecho y el cinturón. Es preferible removernos la aspiradora lo más lejos posible del enchufe donde está conectada, para que se facilite la recogida del cable. Nos removemos de la espalda la aspiradora introduciendo la mano libre a través de la correa y luego movemos el antebrazo hacia afuera, hasta removernos la correa del hombro. Agarramos la correa del hombro y nos quitamos la aspiradora poniéndola en el piso al frente de nosotros. Desconectamos y ponemos el enchufe en el piso. Volvemos a la aspiradora para recoger el cable. Abrochamos el cinturón para evitar que se dañe y recogemos el cable sin forzarlo tratando de hacer círculos uniformes. Para llevar la aspiradora la agarramos de la correa ajustable para cargarla en el hombro. Limpiar la aspiradora Es muy importante limpiar la aspiradora regularmente cuando el compartimiento o la bolsa desechable está llena o después de cada trabajo incluyendo el cable. Para limpiar la aspiradora desabrochamos la tapa y la removemos. Sacamos la bolsa desechable y arrojamos la suciedad en el basurero de tapa roja. También sacamos el filtro y lo sacudimos. Luego introducimos el filtro y la bolsa desechable. Tapamos y abrochamos. Para limpiar el cable recogemos el cable desde el lado de la aspiradora. Lo envolvemos con un trapo húmedo presionando fuertemente. Alamos y enrollamos el cable en la aspiradora haciendo círculos uniformes y que sostenga la manguera y el mango de la aspiradora.